Mira el que está a tu lado, haz la diferencia, donde quiera que te encuentre. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, en tu casa, en la calle, donde quiera que estemos, tenemos que hacer la qué? La diferencia, oh mi alma, adora a Dios. Sí, porque el apóstol Pedro lo dice en su palabra, que nosotros no somos cualquier cosa, iglesia, escuche bien. La iglesia del Señor no es cualquier cosa, dice la palabra y lo define, que nosotros somos un linaje escogido. Oh mi alma, adora a Dios, que es bueno servir a Dios y tenerle como Padre Celestial. Dice la palabra del Señor que somos real sacerdocio, nación santa, y si somos una nación santa, tenemos que andar como santo, alaba y adora. Tenemos que hablar como santo, oh mi alma, adora a Dios. Tenemos que caminar como santo, tenemos que vestir como santo, tenemos que pensar como santo. ¿Cuántos adoran al Señor? Mira bien que la palabra del Señor va por una misma línea. Y vamos entonces a poner como sustitulo de este mensaje, aleluya, no nos contaminemos. Sí, porque el ministro de Dios predica, pero el primero que Dios le está hablando es a uno mismo. Oh mi alma, adora al Señor. El Señor nos da una palabra para el pueblo, pero el Señor la deposita primeramente en nuestros corazones, amén. Y nosotros somos los primeros receptores de esa palabra poderosa. Y esta palabra poderosa del Señor nos habla, número uno, que nosotros somos un pueblo especial. Y como somos un pueblo especial, tenemos un Dios especial, aleluya. Hay mucho pueblo que está perdido sirviendo a dioses extraños, a dioses que no tienen poder, pero el de nosotros sí tiene poder, aleluya. Cuando terminemos esta predicación, yo quiero que los pastores oren y pongan un clamor especial por mi madre, ya que me mandaron, ¿verdad?, una notificación que la tuvieron que hospitalizar hoy nuevamente. Ya tiene 90 años, iglesia, aleluya. Y en estos días, pues, he enfermado, pero oramos para que el Señor siempre obre sobre su cuerpo, aleluya. Así que antes de nosotros venir al Señor, escuche bien, yo imagino que usted rapidito comienza a pensar cómo era usted antes de venir al Señor. Quizás, ¿cuántos de ustedes nacieron ya en el Evangelio? Levanten las manos, que tuvieron esa preciosa oportunidad de salir de una mujer y una sierva de Dios y de unos padres que estaban, ¿verdad?, adorando a Dios y que todavía sigue y continúa en este Evangelio poderoso, pero la mayoría de nosotros tuvimos en un momento dado un encuentro con Dios. Levanten las manos a aquellos que tuvieron un encuentro con Dios. El encuentro personal que yo tuve con Dios fue a los 15 años. Escucha bien, aleluya. Mis padres de tradición católica, tradición porque no eran practicantes. Decían que la única iglesia a la cual ellos, ¿verdad?, podían ser seguidores era la iglesia católica. Pero cuando un maestro de escuela intermedia, importante los maestros que dan clases en las escuelas, comenzó a explicar y hablar sobre unos textos básicos en la clase de historia, esa palabra del Señor entró a mi corazón. Escucha bien, aleluya. Y yo me imagino que aquel maestro oraba todos los días antes de dar la clase. Qué importante es la oración. Y yo me imagino que decía, Señor, que cuando yo dé la lección a los alumnos, tú te metas de alguna manera. Y estaba hablando sobre el imperio de Roma y comenzó a hablar en una ocasión sobre la persecución de los cristianos. Y aquella palabra me chocó, que yo dije, wow, yo quiero conocer a Cristo. Y ¿sabe qué? Que fui a mi casa y comencé a leer la Biblia, escondidita de mi padre, porque mi papá decía que la Biblia no se podía leer, porque el que leía la Biblia se volvía, ¿qué? Loco. ¿A cuánto le dijeron eso? Bueno, y tenía en parte razón, porque este evangelio es que, locura, alabora y adora. Y por la noche yo iba y leía la palabra y me amanecía y era investigado, pero ¿qué es lo que tú haces yo leyendo la palabra de Dios? No, tú no puedes leer la palabra, aleluya. Y yo, sí, voy a conocer la verdad, porque dice la palabra en Juan 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta verdad me libertó a los 15 años. Y luego un maestro de escuela superior llegó hasta aquí, hasta la intermedia de un barrio llamado Cacau Alto de Patillas y predicó la palabra del Señor debajo de un árbol de malgó, yo recuerdo, hermano. Y yo dije, este es el mediodía al cual yo voy a aceptar al Señor. Y desde ahí sirvo al Dios de la gloria. Y todo lo que me ha hecho ha sido bueno, bueno, bueno y buenísimo. Jamás pensé que en los planes de Dios estaba yo. ¿Para qué? Para que le sirviera primeramente y luego para que fuera una ministra para la gloria del Señor. Y a medida que seguía buscando de Dios, yo hablaba a mis padres y me gané a mi papá antes de morir para el Señor. La gloria es para Dios también, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros somos nación santa, somos pueblo escogido de Dios y nosotros tenemos que alumbrar donde quiera que estemos. Amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor, porque en otro tiempo no erais pueblo. Pero antes de venir al Señor, nosotros no éramos pueblo de Dios. Pertenecíamos al otro bando, alaba y adora. ¡Aleluya! Al enemigo de la salta, Satanás, el Señor lo reprenda. ¡Amén! A mí le posteó por ahí. ¿Verdad, mí? Y la pastora. Satanás, no cuentes conmigo, así es. Y todos los días hay que decirle eso. Satanás, conmigo tú no cuentes. ¡Amén! Porque sabe que hay muchos cristianos que se hacen gagueos de Satanás. Eso yo no lo entiendo. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Y nosotros somos aliados del pueblo y del ejército de Dios. La gloria es para Dios. Y muchos cristianos se dejan usar con el enemigo de la salta para hacer la vida a los que perseveran. Y a los que quieren ser fieles a Dios. ¡Aleluya! Y todos los días usted tiene que decir, Satanás, conmigo tú no puedes contar. Porque yo pertenezco al ejército de Cristo. Porque yo soy nación santa. El enemigo va a querer maquinar para que tú seas parte de una trampa o de alguna mentira. Y tú le dices, no, sacude la víbora. Conmigo tú no puedes. ¡Aleluya! Porque yo pertenezco al Señor. ¡Aleluya! Así que decía el apóstol, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué bueno que hemos alcanzado misericordia! ¡Miren, mi hermano! Lo más bello es recibir el perdón y la salvación de parte de nuestro Dios. Hay mucha gente que no recibe el perdón y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque vive de espaldas a Dios. Pero decía el apóstol Pedro, decía, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos, ¿qué? Carnales que batallan contra el alma. Y esa es la batalla campal del cristiano. Una vez tú aceptas al Señor, el enemigo te va a hacer la guerra. Un mensaje que escribimos hace poco, que decía que no hay victoria si no vas a la guerra. Escucha bien. Hay mucha gente que quiere victoria y quieren ser victoriosos, pero no salen a la guerra. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Eso es así. Para nosotros tener una victoria, tenemos que batallar. ¿Con quién? Con el enemigo de las almas. Con los deseos carnales. El apóstol Pablo decía que había una batalla entre la carne y la cosa del espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes están batallando todavía con la carne y el espíritu. Que si hoy en la mañana había ayuno, el cuerpo decía, no vayas al ayuno, quédate durmiendo en la cama. ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Ay, es que la cama está calientita! ¡Ay, es que estos 216 huesos me pesan y no me puedo levantar! ¡Usted reprenda al diablo y levántese! Se hace la guerra de rodillas en la oración y en el ayuno. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Y queremos muchas victorias y queremos ministerios y queremos que Dios nos utilice, pero no salimos a la guerra. Pero no salimos a hacer evangelización. Me gustó mucho. Alguien dijo por ahí que estaban evangelizando en los trenes. ¿Cuántos evangelizan aquí en los trenes? Eso es bueno. Que están evangelizando por todas partes. Ahí es que se hace la guerra. ¡Aleluya! Y yo les digo a ustedes que todo aquel que le esté haciendo la guerra al diablo va a recibir una victoria grande. Una victoria poderosa desde Génesis a Apocalipsis se muestra el pueblo de Dios querriendo. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos a un pueblo guerrero con almas materiales. Pero en el Nuevo Testamento vemos el nuevo pacto, vemos a Jesucristo hablando de unas almas espirituales. Y vemos entonces en el Libro de Efesios, capítulo 6, desde los versículos 12 en adelante, que para poder tener la victoria nos tenemos que poner la armadura de quién? La armadura de Dios. Y muchas veces salimos a la calle sin la armadura de Dios. Así como te comes el conflé, alaba. Así como tú desayunas, así también te tienes que poner la armadura. Usted dirá, pero pastora, es que la armadura de Dios yo la tengo todo el tiempo, aún por la noche. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se mete en los sueños. Oh, mi alma, adora a Dios. ¿Cuánta gente no puede dormir? Usted busca las estadísticas. Muchas son las personas que duermen con pastillas. No voy a mencionar los nombres, porque yo sé que usted también las conoce. Y es que el enemigo, mire bien, quiere robar el botín y la bendición que Dios nos ha dado. Y no quiere quitar la paz y no nos deja dormir. Pues cuando usted no pueda dormir, tírese de rodillas y empiece la guerra. Oh, mi alma, adora a Dios. Y comience a interceder por sus pastores. Y comience a interceder por las vidas que usted conoce, que todavía no conocen a Cristo. Aleluya. Y comience a interceder cuantas cosas. Y usted verá que luego le va a dar sueño. A mí me dieron un consejo, pastora, mira. Cuando uno no pueda dormir, usted levanta y hace las tareas que se supone que usted tenía que hacer por el día. Una de ellas es orar. Araba mi alma, adora a Dios. Si tiene muchas ropas que planchar, prepárese a la una de la mañana planchando. Y adorando al Señor. Cuando le dé sueño, usted se recuerda. Pero recuerde que tiene que hacer luego, posteriormente, las tareas. Yo le voy a decir una cosa. Siempre el enemigo inventa para destruirnos. Oh, mi alma, adora al Señor. Y usted tiene que decir en esta hora, yo hago la diferencia. Dígalo conmigo. Yo hago la diferencia. Y conmigo el enemigo no puede contar. Oh, mi alma, adora al Señor. Esto nos lleva al libro de Daniel. Vamos un momentito al libro de Daniel desde la diopartora. Empezaste en el nuevo y vas a continuar con el antiguo. Bueno, lo que el Espíritu diga eso, Señor. Eso es lo que se va a hacer. Amén. Me habla la palabra de Dios de un muchacho. ¿Cuántos aquí son jóvenes todavía? Yo veo jóvenes en este lugar. Hóvenes preciosos. Sí, todos nosotros, incluyéndome a mí, que voy para casi los 60. Alaba y adoro. Pero, Evelyn, cuando vi a estos muchachos me recordé de la calpa de adoración que tenemos allí, jóvenes, que adoran al Señor también. Pero me gustaría que dos o tres vinieran aquí, mil y un veranito. Alaba. Santo. Y vean muchas, Evelyn me lo había dicho. ¿Eso se está grabando o no? Ay, santo, alaba. Mi alma adora al Señor. Dios bendiga a los jóvenes. Amén. ¿Sabe qué? La diferencia. La diferencia. Miren, hermanos. No por decirlo, sino que se vea en práctica. Que usted realmente ha chocado con la cruz de Cristo, que Cristo lo ha lavado, lo ha limpiado. Y tiene un nuevo vocabulario. Mi alma adora a Dios. Amén. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro. Y dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1, el versículo 8. Daniel propuso. Y Daniel propuso en su corazón, ¿no qué? No contaminarse. No contaminarse. Aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos ir por el desenfreno de este mundo, todo el mundo estaría contaminado. Pero, pastora, es que los tiempos han cambiado. Pero, pastora, es que no se puede servir al Señor porque todo, todo está afectado. Recuerda que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oh, mi alma adora a Dios. Y dice el versículo, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los unucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y qué es proponer? Yo sé que muchos de ustedes se han propuesto muchas cosas y, de hecho, cuando esperaron el año, muchos propusieron en su corazón una lista. ¿Verdad que sí? De hacer cosas en el 2015. Levante las manos, ¿cuánto han cumplido eso que propusieron en su corazón? Eje, oh, mi alma adora a Dios. Yo recuerdo que hace tiempo yo propuse en mi corazón rebajar 20 libras. Y sabe que esas 20 libras se multiplicaron a 40 y luego a 60. No rebajé, sino que aumenté. Y muchos de nosotros nos proponemos en el comienzo de año orar más que el año pasado. ¿Eso es así? Buscar más de Dios, congregarnos más y hasta diez más más. ¡A la agua y adora! Pero cuando usted propone algo en su corazón, usted está haciendo un pacto con Dios. Diga conmigo, un pacto con Dios. Proponer es determinar o hacer propósito que va a ejecutar. En el ámbito romántico, muchos han dicho, bueno, yo me propongo conquistar la joven más hermosa de la iglesia. Y en el área romántica, como que tiene mayor peso, y la ejecutamos y lo logramos. Pero en el área espiritual, aquellas cosas que nosotros nos proponemos, como que no las vemos hechas realidad. Es que, ¿sabe qué? Que el enemigo no está haciendo la guerra. No importa lo que tú propongas en tu corazón de parte del Dios del Cielo, el enemigo no va a respetar esa proposición. ¡Oh, mi alma, adora a Dios! ¡Oh, mi alma, adora al Señor! Así que, en Daniel estaba la determinación de no contaminarse. Escucha esto, iglesia. Y en la iglesia del Señor, en este siglo XXI, en este año 2015, tiene que estar la determinación de no contaminarnos. De no tocar el pecado. De no tocar lo prohibido. De no tocar lo que Jehová dice, que no toquemos, oh, mi alma, adora a Dios. Porque queremos tener victoria en nuestras vidas, pero posteriormente nos contaminamos. ¡Aleluya! Esto no es solamente con los jóvenes, si esto es para todos nosotros, aquellos que servimos al Señor. ¿Qué pasa? Dice que Él propuso en su corazón. ¿Qué es el corazón? Sabemos que es un órgano bien importante en el cuerpo, que tiene cuatro cavidades. Escuche bien, no voy a hablar de ciencia. Pero sí te puedo decir que era cierto de las actitudes y de las emociones. Y cuando yo leí ese texto varias veces, el Señor me decía, mira, mira lo que propuso Daniel. ¿Él se lo propuso en dónde? Diga conmigo. En su corazón. En su corazón, pastor, porque lo que trabaja el corazón lo trabaja la mente. Ambas trabajan juntas. ¡Aleluya! Ese es el asiento de las actitudes y de las emociones. Y sabemos que el corazón es engañoso. Oh, mi alma, adora a Dios. Si nos dejamos guiar por el corazón, muchas veces, la mayoría de las veces podemos fracasar. Una maestra compañera mía decía que no nos podíamos enamorar por el corazón, sino ¿por la qué? Por la mente, por la lógica, por la inteligencia. Y eso es verdad. Porque el corazón te dice, enamórate de la más bella. Pero la mente y la lógica te habla Dios y te dice, enamórate de la más que me ama a mí. Oh, mi alma, adora a Dios. Y viene el enemigo y se mete en tu corazón y dice, enamórate de la que tiene la curva. ¿De quién? Del bajo de la guitarra. Me llamó mucho la atención todas esas guitarras que tienen ahí. ¡Eh! Oh, mi alma, adora a Dios. Y viene Dios y te habla y te dice, observa de quién te enamoras. Observa de lo que tú quieres. Y pídeme que yo te lo voy a dar. Oh, mi alma, adora a Dios. Porque me dice la palabra en el Evangelio de Mateo que tenemos que primeramente buscar que el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será que? Añadido. Oh, mi alma, adora al Señor. Pues queremos comenzar al revés, buscando las añadiduras. Oh, mi alma, adora a Dios. Y al final, si nos sobra tiempo, vamos a buscarle a Dios. Hay que buscar a Dios desde temprano porque dice la palabra del Señor que es que le busca de madrugada, lo encuentra. Hay pastores que en la madrugada se hace para dormir, se hace para soñar, se hace para descansar. Pero qué bueno es cuando podamos reprender la cara y decir, no, esta madrugada la voy a dedicar para el Señor. Voy, voy a buscar al Señor. ¿Cuánto lo dicen de madrugada? Me voy a tirar de pecho a buscarle a Dios. Oh, mi alma, adora a Dios. Porque cuando yo abro las puertas de mi casa y las puertas de mi carro, lo que yo voy a ver es tentación. Y yo propongo en mi corazón no contaminarme. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mala la vida. Una vez que el corazón se detiene, terminó la vida. ¿Lo sabías? Fue importante. Pues espiritualmente también. Si en el corazón atesoramos cosas negativas, actitudes negativas, mire, la vida espiritual cada día va a ir menguando. Y tenemos que hacer la qué? La diferencia. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos en las congregaciones todavía tienen en sus corazones? Escucha esto, iglesia. Oh, mi alma, adora a Dios. Situaciones que le ocurrieron en la niñez, en la adolescencia, y no pueden servir al Señor porque no ha habido un perdón para ellos. No ha habido una sanidad interior. Y no pueden perdonarse y no pueden servir a Dios como tiene que ser, aleluya. Muchas veces nosotros, los pastores, decimos, pero ¿qué pasa con esta persona? Que el Espíritu de Dios quiere ministrar a su vida y no le deja. Y es que en su corazón, en sus cuatro cavidades, uno de ellos hay un cuarto que está bien cerrado. Que le llamamos el cuarto oscuro, aleluya. Oh, mi alma, adora a Dios. Ahí está escondida muchas cosas. Oh, mi alma, adora al Señor. Ese cuarto también Dios lo quiere visitar y traer liberación para tu vida. Oh, mi alma, adora al que vive. Jeremías 17, 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que, escucha esto. Cuando Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse. Eso es bastante grande, ¿no? Así es que nosotros no podemos contaminar con la comida. ¿Cuántos oran por la comida? Amén. Sí, porque si aquella comida de los chinos es dedicada a los dioses de ellos y cuántas comidas chinas hemos comido. Aquí habrá algún chino, Dios los bendiga. Pero usted va a orar y usted la va a bendecir en el nombre del Señor. Oh, Padre, gracias te doy por estos alimentos. Amén. Mira, yo recuerdo que un día mi hijo me llevó al pueblo de Caguas. Yo no sé cuánto ustedes saben, pero ese es Caguas, Puerto Rico, ¿saben? Me dio, mira, te voy a llevar a comer tremendos camarones y te va a encantar. Y cuando yo entro había un animal así de gordo. Yo no me llevó nada contra los gordos, ¿saben? Y era el Dios de ellos. Sí, yo le dije, pero ¿qué es esto? ¿Dónde tú me trajiste? Te quedas aquí porque te tienes que comer la comida, me dijo mi hijo. Y el Señor reprenda al diablo y reprenda a Buda que me voy a comer la comida. Así que hay que orar, hay que comenzar a orar por todas esas cosas. Así que, ¿qué hizo Daniel? Propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Cuántas veces nos contaminamos con la porción de la comida del rey? ¿Cuántas veces, escucha bien, iglesia, nos ofrecen platos deliciosos y nos dicen, quédate callado durante el culto, hoy no vengas a alabar a Dios. Pero en esta iglesia eso no funciona. Esto es de Dios. Aquí todo el mundo adora. Aquí la gente alaba y adora al Señor, mire, yo quiero que es el Señor. El plato del desánimo, escucha bien. El plato de la indiferencia, el plato de que estoy cansado y por eso es que mucha gente no adora a Dios. Hacen miles de cosas por el día y por la noche vienen a roncar al templo. ¡Oh, mi alma adora a Dios! Trabajan ocho horas, yo puedo trabajar, yo trabajé treinta años, ¿sabes? Yo fui maestra por treinta años y me gustó un montón. Algunos trabajan diez horas, otros trabajan doce y otros trabajan catorce. Escucha bien esto, gloria a Dios las horas que pueda trabajar. Pero cuando vengas al templo, trabaja para Dios. ¡Amén! ¿Qué? No contamines tu porción del tiempo para nada. ¡Aleluya! El Señor nos dio la mayordomía del tiempo. Nos dio veinticuatro horas. Ocho horas para trabajar. Ocho horas para descansar. Y las otras ocho horas, ¿qué va a ser? Para Dios. Y entonces, mira bien, el diezmo de las horas es dos punto cuatro. Y entonces, los cultos, mire, cuando pasan de tres horas, dicen, guau, ¿qué pasa aquí? Pero si te quedas doce horas trabajando, ¿te gusta porque te dan? ¿Sí o no, Tony? Pero un culto de cuatro horas, ¡ah, gente está loca! Le voy a decir un secreto. Los retiros que hacemos de seis a seis duran hasta las seis. Y quizás hasta las seis y media. Cuando fue Emilio y el pastor terminamos como a las ocho y veinte de la noche. Y yo estaba asustada. Ya mismo me dejan aquí los hermanos solos, con los dos pastores. Y qué vergüenza para mí. Pero se quedó un grupo, ¿verdad? Se quedó un grupo. Estamos aborados. Dice la palabra del Señor que cuando vayas a la casa de Dios, no vayas con prisa. ¡Ay, queremos mucha bendición! Queremos victoria, pero no queremos la guerra. Y Daniel, mire, hermano, eres un jovencito. Y los jóvenes, usted sabe que les gusta buena la comida y muchas cosas más. Y muchas veces nos contaminamos con la ropa. Yo quiero vestir como aquel que se ve tan lindo. Eso no me toca a mí. No te contamines. Guárdate al agua y adora. No te contamines con lo que estás viendo por internet, por Facebook. No te contamines con lo que estás viendo por la televisión. No te contamines con todas las cosas y las barbaridades que estamos viendo. Fiel a Dios. Se puede ser fiel a Dios en estos tiempos. Seguro que se puede. ¡Den un aplauso a Cristo! ¡Oh, mi alma, adora a Dios! Y mira, cuando uno propone, se propone, no contaminarse, Dios pone gracia. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia. ¡Ay, qué linda! ¿Cuánto Dios ha puesto en gracia? Y en buena voluntad con el jefe de los teomucos. Y él dijo, mira muchachos, danos un preí, danos una prueba. Tú verás, yo no quiero esta comida del rey porque a Dios no le agrada que yo coma esto. Y dame nada más que diez días y tú verás. No, que el rey se va a dar cuenta. ¿Y qué pasó el experimento, por favor, de quién? De Daniel y sus amigos. Porque cuando estamos trabajando para nuestro Dios, para nuestro rey, escucha bien, de todo nuestro corazón, el Señor nos saca a flote. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando proponemos de verdad en nuestro corazón que vamos a ser de fieles a Dios, a pesar del infierno, el Señor nos va a ayudar. Y quien le está hablando es una pastora que ahora mismo, hermano, estamos pasando por un fuego terrible. Un fuego terrible, pero el Señor nos está dando la fortaleza. Y usted dirá, es que a la pastora todo le va bien. Y hay un caro que dice, alabar a Dios cuando en las cosas te vayan bien, que bueno es, que bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, que cosa buena. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas para llevármelo para Puerto Rico? Con el permiso de los pastores. Pero yo lo alabo. Siga conmigo. Desde mi querrando, porque el Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Ese es el secreto. Desde mi querrando, porque el Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero quizás se ha afectado tu salud, se han afectado tus finanzas. Tu esposo, tu esposa, te ha sido infiel. Escucha, alaba, alma mía, Dios. Los hijos adolescentes se han revelado. Oh, mi alma, adora a Dios. Has perdido el trabajo, pero con todo y con eso, nos proponemos no contaminarnos con nada y nadie. Porque ya mismo viene la qué? La recompensa. Aleluya. Esta historia se da cuando el rey de Babilonia invade a Judá. Escuche bien. Y ellos querían lo mejor. Yo te voy a decir una cosa. Que cuando Satanás pasa a vista, se antoja de lo mejor del trigo. Mi alma, adora a Dios. No se va a antojar de aquel que es frío y que no adora. Y dice, espérate que este se ve bien. Porque estaba orando a Dios y porque es fiel a Dios. Espérate que lo voy a poner en mi lista. Y reprendemos a Satanás. Amén. ¿Acaso en el libro de Job no vemos la evidencia? Amén. En donde estaba pasando lista, oh, mi alma, adora a Dios. Y pidió permiso a Dios porque hay que pedirle permiso a Dios. Satanás no tiene rey ante Dios, oh, mi alma, adora a Dios. En una ocasión me pasó a mí también. Yo fui a una iglesia, a una campaña que nos invitaron. Y yo estaba pasando por un momento sumamente difícil. Ustedes se creen que los pastores no pasamos dificultades y tormentos. Lo pasamos, sí. Pero lloramos delante del Señor. Y el Señor nos da las fuerzas, oh, mi alma, adora a Dios. Y cuando todo había terminado, yo dije, Señor, yo no voy a pasar al frente. Pero tú conoces mi situación. Viene el predicador y al final, dice, si él va, está siendo zarandeada por el diablo. Pero no temas que Jehová está contigo. Ustedes dirán, yo no entiendo por qué. Yo estoy como Daniel, siéndole fiel a Dios. Y todo me va mal. Eso es una aparente derrota. Oh, mi alma, adora a Dios. Escucha bien. Esto es un asunto espiritual. Escucha esto. Muchas veces vemos aparente derrota, pero vemos próximamente la victoria grande que Dios nos da, oh, mi alma, adora al Señor. Cuando aquellos tres amigos de Daniel, que le cambiaron el nombre porque el enemigo quiere cambiar nuestra identidad. Escucha bien. Tú eres único en el Señor, oh, mi alma, adora a Dios. No quisieron postrarse ante aquella estatua. Mire bien, los tiraron a dónde? Al fuego. Al horno de fuego. Eso fue una aparente derrota. Pero luego Dios los sacó en qué? En una victoria grande. Porque ellos propusieron no contaminarse. Vemos en Daniel, escucha bien. Que fue echado a dónde? Al pozo de los leones. Y eso fue una aparente, diga conmigo. Aparente derrota. Pero luego, escucha bien, vemos una victoria grande. En nuestras vidas, muchas veces, ya estamos concluyendo, vemos aparentes derrotas. Mira bien, como que el enemigo se sale con la suya. Le digo una cosa, que Cristo venció al enemigo. Mucho bien. Mucho bien. Él resucitó a Jesucristo el tercer día. Y cuando el día consumado es, ahí está la victoria del pueblo de Dios. Si tú te propusiste no contaminarte y hacer la diferencia, aunque veas aparente derrota. Créele a Dios. Cuando nosotros nos enteramos en Puerto Rico, que nuestra hermana Evelyn estaba casi a punto de morir. Eso fue como una aparente derrota. Escucha. Eso fue Evelyn, una aparente derrota. Y la gente no entendía por qué Evelyn estaba pasando por esa situación. Pero luego de largos días que Dios...